¡Suscríbete al canal! ¿Todo muy bien? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? Por fin los hombres, vale, que este programa mandando, chico. Finalmente, finalmente, chico. Mandando. Por fin este programa retoma ese carácter recio, ese carácter recio patriótico. Estoy muy masculino que le caracteriza. ¡Varo de él! ¡Varo de él! Oigan, este fin de semana he tenido un fin de semana insólito. Es una cosa bárbara. Estuve, me presenté en la ciudad de Columbus, Ohio. Luego me presenté en Chicago. Y ayer me encontraba en Indianápolis. Y entre tantas cosas. Bueno, primero que nada agradecer a tantísima gente que fue a cada una de estas presentaciones agradecido. Agradecido. Y, por otro lado, finalmente tuve la oportunidad de pegarle un mordisco al invierno que se aproxima. Finalmente tuve un chance de darle una probadita, chico, al Pacheco del Norte. Tengo que estar agradecidos porque en estos tiempos en que los primos están tan desprestigiados. Los primos y los sobrinos y toda esta cosa. Uy, a nosotros nos tocó, de los Pacheco, nos tocó el primo más condescendiente. El primo como más sensato. Nos tocó, de los Pacheco, nos tocó como el más sutil. Porque el Pacheco que pega, el Pacheco que pega aquí donde yo me encuentro, es una cosa de locos. Ayer estaba a menos dos grados bajo cero. Y apenas estamos en, bueno, terminando el mes de noviembre. Otoño. Una barbaridad. No, el otoño ya pasó. El otoño ya está afuera. Estamos ya en tiempos de invierno. Bueno, lo cierto es que estuve en Indianápolis. Entonces, siempre hay, en estas cosas, en estas giras que uno hace, siempre hay una persona que organiza la agenda en las distintas ciudades que uno está visitando. Y al llegar a Indianápolis, jamás había estado yo en el estado de Indiana, en Indianápolis. Y ustedes saben perfectamente, lo primero que a uno le salta cuando uno piensa en Indianápolis son las 500 millas. 500 millas, claro. De Indianápolis, la carrera, de carro. Y entonces, pues yo llego y yo tengo que ir a ver la pista esta, ¿no? Tengo que irla a ver. Además, queda muy cerca. Indianápolis es una ciudad que prácticamente es muy tranquila. Es muy tranquila y el tráfico es una cosa inexistente cuando uno va a plantear temas sobre el tráfico en las rutinas de comedia que uno hace. Claro, uno viene de Caracas y Caracas es el epicentro del tráfico, del universo, ¿no? Sí, de tráfico de carro, porque de otro tipo de tráfico está Rampa 4. Pero de eso vamos a hablar más adelante, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, no hay tráfico en Indianápolis, es una cosa loca. Y la pista esta de carreras queda como a 15 minutos afuera de la ciudad. Y me dicen, apenas llego, tú sabes a dónde te vamos a llevar el domingo, a que veas la pista. Yo no soy seguidor del automovilismo, de hecho, es una cosa que me aburre profundamente, pero desde que tengo a Luis Ignacio, ustedes saben, tengo este niño pequeño, se llama Luis Ignacio. Ah, sí, está por cierto, tu mini mí, tu mini mí. Es mini mí, es mini mí, es impresionante, cada vez está más parecido. No lo puedo negar, no lo puedo negar. Es increíble, cada día, cada día, es increíble. Bueno, muy bien, es mi hijo. Entonces, a través de Luis Ignacio, ustedes entenderán que esta película Cars, la película Cars, que sacó Disney, y es una locura. Yo la he visto por lo menos 15 millones de veces, la película Cars. Es imposible que tú viendo Cars, no sientas algún tipo, o sea, no despiertes en ti, así sea la más mínima atracción hacia el tema del automovilismo. Por lo menos un par de vueltas es una cosa. Entonces, me dicen, vamos a llevarte a este lugar, y yo debo reconocerlo. Nació en mí algún tipo de entusiasmo por ir a ver este lugar, donde se producen las carreras de las 500 millas de Indenápolis. Me levanto ayer en la mañana, menos dos grados, y yo digo, ¿y a mí qué me importa? Voy a ir al lugar este de las carreras, y resulta ser, les voy a explicar algo. ¿Cómo funciona Unión Radio? Unión Radio es un cúmulo de emisoras y de estudios de grabación, y es lo que llaman un emporio de la comunicación, donde uno, gustosamente y con mucho orgullo, trabaja desde hace tanto tiempo. Ahí ustedes ya nos conocen a todos. Está una yamenábar, que lo llaman el león de las noticias, una yamenábar. El león. ¿Por qué? Porque agarra las noticias y se las come. Así es una yamenábar. César Miguel Rondón, Nelson Bocaranda, Tinedo Guía, tanta gente que uno admira. Y bueno, pues resulta que hay distintos departamentos, y ustedes entenderán que es como una aldea de periodistas importantísimos. Unión Radio. Y a la hora del almuerzo, hay un señor que prepara la comida para todas estas personas, a quien tenemos mucho aprecio, se llama Jaime Ross. Jaime Ross es el chef de Unión Radio. Que además prepara, no hombre, prepara unas parrillas deliciosas. Y es un señor, un individuo que todos tenemos mucho afecto, un afecto especial. Y a Jaime le encanta el tema del automovilismo. Entonces yo digo, oye, espérate un momento. Sí, él tiene este carrito, es como un camión que pone afuera de Unión Radio, donde venden los perros calientes y las hamburguesas. Y en la parte de atrás del carrito tiene como muchos carritos así, la Fórmula 1. Una colección fabulosa de carritos. Increíble. Increíble. No son juguetes, no son juguetes. No, chicos, no, no, es un culto. Es una cosa, es una cosa seria, sí. No sé, es enfermizo, es lo que es, es enfermizo. Pero bueno, entonces, él tiene esta cuestión, y yo digo, voy a ir a esta pista, o yo voy a tener un detalle con Jaime, y le voy a grabar un video, un medio de la pista y tal. Mira dónde estoy y tal. Ah, bueno, es una cosa de, me trajo el recuerdo, que a él le gusta el automovilismo. Claro. Y cuando llegamos, llegamos a la cuestión esta de la carrera. ¿Aló? 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 Estaba cerrado, estaba cerrado. Oye, qué fúbal, qué mal, qué mala onda. Es súper fúbal. Qué mala onda. Es súper fúbal. Pero tú sabes que es más fúbal todavía. Tú sabes que es más fú, Miguel. Más fúbal todavía. Es que, es que la señora que nos llevó, la señora que nos llevó, nos dice, pero mira, pero tómese una foto aquí afuera en la reja. ¿Qué? Tómese una foto en la reja. Yo una foto en la reja, porque yo quiero una foto en la reja. No se van a bajar. Tómese una foto ahí al lado de las banderas, al lado de las banderas. Y yo, pero, pero, ¿qué es eso? ¿Qué clase de fotografía es esa? O sea, como si fuera un lugar, un lugar de, reconocible, yo no sé. Bueno, en fin, terrible. No, no, no pude. Bueno. Pero, pero contento. Trataste de hacerlo. Claro, claro. Yo sabía que lo importante iba a ser el cuento para el lunes. El cuento para el lunes. Iba a ser lo importante. Claro. Miren, entrando en materia. Y una vez más, pues un fuerte abrazo a todos en Columbus y a todos en Chicago y a todos en Indianápolis. Ahora, amigos, tal vez sean cosas mías. A lo mejor son cosas mías. A lo mejor estoy confundido. Pero, chicos, tengo la sensación, tengo la impresión de que Nicolás tiene algo contra Henry Ramos Alup. Estoy exagerando. Estoy exagerando. Oye, no sé, pero ¿por qué lo dice? Si estoy exagerando, lo siento mucho. Miren, Maduro anunció que va a demandar al presidente de la Asamblea Nacional por insania mental. Y eso explicaría por qué en medio de la peor crisis que haya conocido Venezuela, vemos a Ramos Alup todos los días bailando salsa sobre el escritorio del podio presidencial en el Parlamento. Tiene que estar cucú, tiene que estar cucú. Tiene que estar cucú, claro. La insania mental de Ramos Alup es indiscutible. ¿Qué otra explicación podría tener que mientras centenares de miles de venezolanos no encuentran qué comer, no consiguen medicinas, Henry haya aprobado un presupuesto de más de dos millones de dólares para la realización de la pachanga en el Suena, Caracas? Tiene que estar cucú. Henry Ramos Alup tiene que estar cucú. La insania mental de Henry Ramos Alup es tan profunda que sin la menor vergüenza descarga en el imperio todas las responsabilidades sobre la tragedia que atravesa el país. Culpa a una supuesta guerra económica que Henry inventó en medio de una alucinación producto de una ingesta de demasiados burritos mexicanos. Tiene que estar cucú, Ramos Alup está cucú. El presidente está tan frito. El de la Asamblea Nacional, que en una ocasión dijo que hablaba con pajaritos. De ahí, de ahí nació la expresión hablar paja. El habla paja es el que habla con pajaritos. ¿Entienden? Ahora mira, no sabía. Ramos Alup está... Es más, en su defensa, Ramos Alup dice que Nicolás está obsesionado. Que está obsesionado con él. Dice que sueña con él todos los días. Y esto sucede cuando, para caer dormido, tú cuentas mequetrefe, un mequetrefe, dos mequetrefe, tres mequetrefe, cuatro mequetrefe, tengo un mequetrefe. Ustedes saben que es una palabra recurrente de Ramos Alup hablar de mequetrefe, 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 mequetrefe. Ajá, bueno, muy bien. La obsesión de Maduro por Ramos Alup es tan intensa como la obsesión de Pastor Maldonado por la primera curva. La obsesión de Maduro por Ramos Alup es tan intensa como la obsesión de Tivisay por hacer esperar a la gente. Es así de intensa. La obsesión de Maduro por Ramos Alup es como la obsesión de Diosdado por meter miedo, miedo. La semana pasada hizo este programa de televisión que él tiene en el Canal 8 en compañía de la momia y el hombre lobo. ¡Aú! Miren, a mí se me ocurre algo, porque es importante aportar, no solamente criticar, no solamente comentar, sino dejar por lo menos un granito de arena y el que lo tome pues bien. Ahí va. Se me ocurre que Ramos Alup puede intentar acercarse a Maduro, conquistar sus afectos. ¿De qué manera? Ocupando espacios vacantes, asumiendo el rol de sobrino protémpore. Podría ser un sobrino protémpore, digamos por unos 10, 15, 20 o 30 años. Son las 6, 16, sintonizan de nuevo en la mañana. Y esto es Onda a la Superestación.